Hola, estás en Jugando con Chapas y hoy te traigo el robo del diamante. Voy a preparar aquí una pequeña simulación, aunque luego lo veremos desde otro ángulo. Antes de nada deciros que este juego no es mío. El robo del diamante es de Dairon Dondike González. Él es cubano y ha contactado conmigo para mostrarme este juego. La verdad que para mí es un orgullo que los juegos que se os ocurren, como ya he pasado anteriormente, habléis conmigo para que yo os lo presente en mi canal. Así que mi canal, como ya sabéis, está abierto a cualquier propuesta. Y esta que os traigo es alucinante. Él me mandó un vídeo donde se veían unas chapas, que eran los ladrones, otras los policías, unas alarmas que había que desactivar y el diamante a conseguir. Pero lo chulo de este juego es el planteamiento que hace. Y es que para ir haciendo las distintas acciones hay que rebotar contra la pared. ¿Vale? Entonces hay que buscarse un lugar cercano a la pared, colocar de manera alineada las chapas y mediante el rebote buscar la jugada. Vamos a verlo desde un ángulo desde arriba donde se explica perfectamente. Y este juego consiste en ir rebotando contra la pared para desactivar las distintas alarmas y llegar al diamante. Y se hace por turno. Primero se echa suerte quien empieza y primero ir a uno, luego otro. ¿Qué ocurre si le damos a un policía? Pues automáticamente hemos perdido y ya es un punto para la otra persona. Ahora, ¿qué ocurre si le damos demasiado fuerte y le damos a una alarma de otra persona? Pues que a esa alarma le damos la vuelta y ya el otro se tiene que olvidar de desactivarla porque ya se ha desactivado el contrincante. ¿Qué ocurre si tocamos el diamante y todavía no hemos desactivado las alarmas? Pues lo mismo, perdemos y es un punto para la otra persona. Vamos a hacer una simulación, pero yo solo voy a tirar desde un lado. Entonces nos venimos aquí y habría que primero desactivar estas dos alarmas. Esta desactivada. Ahora iría en... Bueno, vamos a hacer la partida completa, venga. Desactivada, aunque le hayamos dado de rebote, pero lo importante es que le hemos dado primero a la alarma. ¡Uh! No le hemos dado ninguna. No ha rebotado bien. Le hemos dado a esta, que eso, como ya estaba desactivada... ¡Uf! Le hemos dado a la que estaba desactivada. Si llegamos a darle a esta, el otro hubiera ido ya por el diamante. Le hemos dado y está desactivada. El próximo va a por el diamante. ¡Uy! Se ha quedado cerca. Y a ver si llega el diamante... ¡Uf! Ha dado a la otra alarma. ¡Bien! Alarma desactivada por parte de los dos, y el primero que toque el diamante es el que da. ¡Nada! ¡Nada! Le ha dado primero a la alarma, por lo tanto no vale. Hay que darle directamente al diamante. ¡Nada! Nada. 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 Está complicado, está complicado esa triangulación. ¡Uf! ¡Olé! Pues este ha ganado el punto del diamante. ¿Cómo podríamos aumentar la dificultad? Pues los policías, en vez de tenerlos aquí de barrera, poner un policía por medio, ¿vale? De manera que ahora tiraríamos, pero cuidado porque el rebote le podríamos dar al policía y automáticamente perderíamos la partida. Sería una forma de aumentar la dificultad. Como habéis visto, incluso se pueden hacer hasta variantes. Yo el tema del juego con rebote lo había pensado simplemente para juegos como la raya o el filo, que era dos personas, una en un lado y gana quien más se acerque al filo, pero en el rebote. ¿De acuerdo? Pero es que esta forma de hacer la triangulación me ha parecido fantástica. Así que Dairon, eres un coco para esto de los juegos. Y si tenéis algún comentario sobre este vídeo, pues os lo hacéis directamente aquí en los comentarios de YouTube o ponedos en contacto con Dairon en su Facebook. Luego dejo ahí el link abajo en la descripción para que habléis con él y tenéis que proponerle alguna cosa sobre este juego. Y nada más, como siempre digo, compartid estos vídeos con profes y señores del cole, profesorado de educación física, profesionales del ocio y del tiempo libre, papis y mamis con criaturas en edad de recreo y gente que quiere jugar y no gastar demasiado. ¡Adiós! ¡Adiós, Joli! ¡Adiós! ¿Has visto la chapa que chula? No son pa' ti. 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 ¡Adiós!